Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. SIRENAS Estas criaturas mitológicas, si bien traen en primera instancia a tu mente la imagen de una hermosa mujer blanca, pero que de la cintura para abajo es un pescado, en realidad esta imagen de la sirena es perteneciente al folclor de Dinamarca y otros sitios del norte de Europa, creada a partir de las narraciones de algunos marineros que afirmaban haberlas visto durante sus viajes. Sin embargo, las sirenas y las personas pez están presentes en un sinfín de culturas desde hace cientos de años, incluyendo las africanas y las de Medio Oriente. En estos territorios, lejos de ser mujeres hermosas, que atraen a los marineros con sus encantos físicos, son seres abominables, mezcla de mujer con pez, que habitan bajo el agua y se alimentan de seres humanos. Obviamente, en estos sitios no recibían el nombre de sirenas en primera instancia, pues recordemos que este vocablo es originario de Grecia, aunque la sirena griega original no era una criatura marina, sino una mujer ave, similar a las arpías, que dirigían a los marineros a encallar en la isla en la que ellas vivían para, posteriormente, devorarlos. No obstante, hoy en día, el término sirena ha sido adoptado en todos los países del mundo en los que se cree en estos seres, en idiomas diferentes, obviamente. Lo que sí ha permanecido como un común denominador referente a las sirenas desde la antigüedad, en todos los mitos que hablan de estas criaturas, es el hecho de que son seres malévolos que devoran humanos, en específico, les interesan los hombres por alguna razón. Y para hacerlo, se valdrán, ya sea de sus encantos físicos o de su cántico, para hechizar a sus víctimas y así llevarlos a las profundidades del agua, y una vez ahí, en los dominios de estas bestias marinas, devorar a estos pobres infelices que cayeron en la trampa. Quizá en el mundo occidental moderno, la existencia de sirenas únicamente es posible en películas y cuentos de hadas. Sin embargo, en Zimbabue, un país al sur de África, la existencia de las sirenas es tan real como la existencia del mar, y los pobladores de aldeas y comunidades cercanas a las costas y cuerpos de agua, toman precauciones realmente serias al respecto, pues se dice que estas criaturas poseen una fuerza descomunal y son capaces de jalar con facilidad a un hombre adulto a las profundidades, y éste jamás vuelve a ser visto. Y para que comprendas lo serio que es el problema de las sirenas en Zimbabue, y no sólo habladurías de gente supersticiosa de bajos recursos, te narraré una extraña serie de acontecimientos ocurrida en una represa, suceso que incluso llegó hasta el senado de Zimbabue, a pesar de que las sirenas estaban involucradas en este suceso. Resulta que en febrero de 2012, el ministro de recursos acuíferos de Zimbabue, Sam Sipepa Nkomo, tuvo que detener la construcción de varias represas en las zonas de Mutare, Manicaland y Gokwe, las cuales abastecerían de agua a la población de dichas regiones. ¿Cómo? Tuvo que explicar a un comité de senadores la razón de por qué estaba haciendo esto, y te aseguro que esta junta no debió haber sido sencilla en lo absoluto para el pobre ministro de recursos acuíferos. Y es que la razón por la que las obras fueron detenidas por este hombre, era que los trabajadores que el gobierno había contratado como albañiles para construir la presa, comenzaron a reportar avistamientos de... cosas que se movían en el agua. Al inicio solo fue el susto, pues primero pensaron que se trataba de peces grandes o algo por el estilo. Sin embargo, conforme pasaron más días trabajando en la represa, estas cosas que se movían en el agua, siguieron haciéndose presentes, cada vez durante más tiempo y con más frecuencia. Fue ahí que los hombres comenzaron a notar que no eran peces. Las formas que tenían, la velocidad a la que se movían, y el tamaño que tenían estos seres, los delataban. Todo pudo haber quedado ahí. Finalmente, los trabajadores tenían familias que alimentar, así que, aunque estos seres en el agua lucieran terroríficos, una persona normal hubiera preferido aguantarse, a no tener pan para llevar a la mesa. Sin embargo, estos hombres estaban tan asustados, que estaban dispuestos a renunciar. El problema se volvió imposible de ignorar, cuando estas cosas comenzaron a descomponer las tuberías subacuáticas, que los trabajadores estaban colocando, para que el agua pudiera llegar a la presa, y de ahí, abastecer a las comunidades. Fue entonces que los trabajadores, cayeron en cuenta, de que estos seres debían ser sirenas, o espíritus del agua, que básicamente, en el folclore africano, son la misma cosa. En el folclore de Zimbabue, las sirenas no son estas femifatal, que lucen como mujeres con cola de pescado, sino que son más parecidas a las sirenas de Harry Potter, seres humanoides de aspecto vasto, vagamente femenino, horribles y nauseabundas a la vista, malvadas y con fuerza descomunal. Básicamente, las sirenas en Zimbabue, son seres elementales malvados, que tienen intenciones hostiles, hacia todo aquel que entre a su territorio, pues serían estas sirenas, guardianes de los cuerpos de agua. Hasta el último de los trabajadores de la presa, abandonó la obra, y le aseguraron al ministro, que no volverían hasta que las sirenas, aceptaran su presencia en la presa, y dejaran de comportarse de manera hostil, ya que ahora, estaban atacando la infraestructura. Pero, estos hombres temían, que en un futuro no muy lejano, comenzaran a atacarlos a ellos. Si estás comprendiendo, lo insólito de este caso, ocurrido hace 11 años, un grupo grande de hombres, que renunciaron a su empleo, porque estaban siendo atacados, por seres mitológicos. Además, un miembro del gobierno, tuvo que acudir, ante un grupo de senadores, para explicarles esta situación. ¿Esto ocurriría, en un país de occidente? Lo dudo mucho, al menos, no sin que el funcionario público, se volviera un meme. El comité de senadores, no quiso calentarse la cabeza, pues varios de ellos, no creyeron las historias, de los trabajadores, alegando que estas, no eran sino supersticiones, de campesinos ignorantes. Así que, lo que hicieron, fue ordenarle al ministro, Nkomo, que contratara, a trabajadores extranjeros, para que trabajaran, en la presa, pues según los senadores, los trabajadores locales, estaban sugestionados, por lo que se había dado, un caso de histeria colectiva. Y así, el ministro, Sam Sipepan, como, contrató, a albañiles extranjeros, de distintas partes del mundo, que vivían en Zimbabue, creyendo que así, se resolvería el asunto. Pero, curiosamente, y contrario, a lo que creyeron los senadores, los trabajadores extranjeros, quienes, por cierto, no tenían, ni idea, de por qué, los habían contratado, ni habían hablado, con los locales, pronto comenzaron, a reportar, sucesos inusuales, en la presa. Les arrojaban piedras, desde abajo del agua, y lo peor de todo, es que, algo que ellos aseguraban, eran manos, los sujetaban, y tiraban de ellos, mientras estaban trabajando, en el agua. Eventualmente, este segundo grupo, de trabajadores, también renunció, porque de hecho, si ocurrió, lo que los trabajadores locales, habían temido, algunos de estos extranjeros, que estaban trabajando, en la presa, habían sido perseguidos, e incluso, le aseguraron a Ancomo, que muchos de estos, habían desaparecido, mientras trabajaban, en la presa. Una vez más, el ministro de recursos acuíferos, tuvo que informar, al comité de senadores, sobre esto, para su desgracia, sobre lo ocurrido, con este segundo grupo, de trabajadores. Los senadores, comenzaron a preocuparse, pero no por la presencia, de sirenas en la presa, y tampoco, porque el hecho, de que los extranjeros, hubieran contado, la misma versión, que los locales, debía significar, que estos últimos, no mentían, y en efecto, estaba ocurriendo, algo en la presa. No, los senadores, estaban preocupados, porque sin esta presa, funcionando al 100%, el agua, no sería suficiente, para abastecer, a las comunidades, que abarcaba la obra. De alguna manera, el ministro, logró convencer, a los trabajadores locales, de que regresaran, a trabajar. Una vez, que lo hicieron, los trabajadores, y los ingenieros, a cargo de la obra, no se explicaban, por qué, las tuberías subacuáticas, habían dejado, de funcionar, si eran nuevas, y de buena calidad. Así pues, un grupo de buzos, fueron enviados, a investigar, a la zona más profunda, de aquel cuerpo de agua. Estos buzos, reportaron al ministro, que las tuberías, ni tenían evidencias, de vandalismo, y tampoco estaban rotas, ni quemadas, ni nada. Simplemente, no funcionaban. Que una, o dos, de estas tuberías, hubieran fallado, tendría, completo sentido. Pero, que todas, se hubieran descompuesto, eso sí, que no tenía sentido, en lo absoluto, y por ende, el motivo, de su mal funcionamiento, quedó sin esclarecer. Una de las condiciones, que los contratistas, pusieron, para regresar, a trabajar, en la presa, fue que llevaran, a un chamán, que realizara, un ritual, en el sitio, para que los espíritus, es decir, las sirenas, los dejaran, trabajar en paz. Así se hizo, y lo curioso, es que, una vez, hecho el ritual, de negociación, con los espíritus, del agua, los sucesos, extraños, y perturbadores, cesaron, y no volvieron, a ocurrir. Muchos, que se enteraron, de este caso, dijeron, que solo se trató, de un efecto placebo, es decir, que nunca hubo, nada extraño, en la presa, y solo se trató, de supersticiones, de los locales, sin embargo, al caer, en un caso, de histeria colectiva, en el que, todos estaban, igual de asustados, el ritual, fue una especie, de condicionamiento, mental, para que los locales, creyeran que, lo que ellos, creían, que estaba, bajo el agua, se fuera. Hasta ahí, había quedado, este curioso caso, que llegó, hasta el senado, de Zimbabue, hasta cinco años, después, en el 2017, cuando las sirenas, comenzaron, a ser avistadas, de nuevo, en este mismo, cuerpo de agua, y en ese entonces, se cobraron, algunas vidas humanas, antes de pasar, a los siguientes casos, sobre sirenas, en Zimbabue, déjame pedirte, que le des like, a este video, y que te suscribas, a mi canal, si te está gustando, mi contenido, no olvides, seguirme también, en mis redes sociales, las cuales son, TikTok, Instagram, Facebook, y Spotify, suscríbete, a mi canal, secundario, en YouTube, Rix, y los amos, del multiverso, y si quieres, un ejemplar, de mi libro de terror, la orden de Camasotz, solamente, haz clic, en el enlace, que está abajo, en la descripción, pues ya está disponible, en Amazon.com, con entregas, a todo el mundo, y si quieres, que escuchemos, tu historia paranormal, en el podcast, no dudes, en enviármela, a mi correo, necronomiconrelatos, arroba gmail, punto com, o a mi número, de whatsapp, que es el 56 38 00, 03 45, ahora, sigamos adelante, resulta, que, tres adolescentes, iban paseando, a orilla de la presa, junto, con algunas cabezas, de ganado, para que estas, pastaran, de pronto, dos de los amigos, vieron algo, en el agua, y saltaron en ella, pensando, que era un pez, pues querían atraparlo, para llevarlo a casa, y comerlo, cabe mencionar, que esta presa, en Zimbabue, es enorme, y abarca, tres comunidades, así que, la zona, en la que ocurre, esta historia, de estos tres chicos, no era la misma, en la que se suscitaron, los hechos de 2012, que te conté, antes del intermedio, esta zona, donde se encontraban, los tres adolescentes, era bastante, menos profunda, el tercer adolescente, único testigo, de lo que ocurriría, a continuación, contó, que sus amigos, salieron del agua, pálidos, de miedo, y se sujetaron, de una roca cercana, apenas pudiendo respirar, mucho menos, podían hablar, pero se veía, que estaban, asustados, a muerte, por algo, que habían visto, bajo el agua, el tercer amigo, se estaba acercando, para ayudarlos, y preguntarles, qué ocurría, cuando de pronto, algo, tiró de sus dos amigos, con mucha fuerza, hundiéndolos, bajo el agua, por más, que el chico buscó, jamás, pudo encontrar, a sus dos amigos, y estos dos, jamás, volvieron a ser vistos, ni siquiera, hallaron sus cuerpos, lo cual, no tenía sentido, pues como te dije antes, esta zona, de la represa, era muy poco profunda, y como si fuera poco, en semanas posteriores, dos personas más, murieron, en la misma zona, bajo las mismas, circunstancias, en estos casos, no hubo testigos, pero los cuerpos, si aparecieron, y no había, evidencia, de que hubieran sido, arrojados, por alguien, o algo similar, vaya, que estas dos personas, no habían sido, víctimas de homicidio, y tampoco tenían, los tobillos lastimados, o algo que indicara, que habían tropezado, en el mejor de los casos, habían cometido, su historia, sin embargo, todos los locales, sabían, que la culpa, de estas muertes, era, de las sirenas, y así como estas, las historias macabras, con sirenas, abundan en Zimbabue, en muchísimos cuerpos, acuíferos, a lo largo del país, por ejemplo, está el caso, de un hombre, que se encontraba, pescando, a orillas de un río, con su fiel perro, sentado a su lado, cuando de pronto, el perro, vio algo, moverse en el agua, y se lanzó por él, el hombre, no tuvo ningún problema, con ello, pues su amigo peludo, solía hacer esto, con frecuencia, cuando él pescaba, y emergía del agua, con un pescado, en el hocico, pero esta vez, fue diferente, el perro, se arrojó al agua, y parecía estar buscando, algo, desesperadamente, al no poder atraparlo, el animal, dio media vuelta, y cuando se encontraba, nadando de regreso, hacia su dueño, el impotente hombre, vio como algo, tiró de su perro, desde debajo del agua, el animalito, ya no volvió, a emerger, a la superficie, sin duda, el caso, que más me impactó, de los que leí, fue la desaparición, de tres personas, en la localidad, de Mapansure, mientras efectuaban, un ritual, de invocación, de estos espíritus, del agua, los hechos, del suceso, son que, cinco personas, se encontraban, en la zona, más baja, del río, Musoguesi, realizando un ritual, ya que, uno de los ritualistas, creía, que estaba siendo, perseguido, por un espíritu, oscuro, uno de los otros, cinco sujetos, que era amigo suyo, le dijo, que podían invocar, a un espíritu, del agua, para que, contrarrestara, los efectos, del espíritu, que lo perseguía, convirtiéndolo, en algo así, como su guardián, personal, el tipo, accedió, y junto, con estas, otras cuatro personas, se introdujeron, a la zona, más baja, del río, Musoguesi, cuando digo, zona más baja, realmente, me refiero, a que era muy, muy baja, y el agua, apenas les daba, a media pantorrilla, a los hombres, que estaban ahí, de pie, parados, en círculo, hablando, en lenguas extrañas, para invocar, a los espíritus, del agua, los dos, sobrevivientes, del suceso, afirman, que de pronto, comenzó, a sentirse, un temblor, en el suelo, y de hecho, era tan fuerte, y notorio, que incluso, se escuchaba, más tarde, cuando interrogaron, a las personas, que vivían, en las cercanías, de este río, estas afirmaron, que en efecto, escucharon, este sonido, como de vibración, que se escuchaba, muy fuerte, la vibración, se hizo, cada vez, más y más fuerte, hasta que, los cinco sujetos, tuvieron, que cubrirse, los oídos, y detener el ritual, y entonces, tres de los cinco sujetos, fueron jalados, por debajo del agua, pero recuerda, que esta, apenas, si les llegaba, a media pantorrilla, así que, no tenía sentido, y a pesar de ello, cuando los otros, dos tipos, miraron hacia abajo, sus compañeros, no estaban, por ningún sitio, no podían verlos, a través del agua, cristalina, era como si, se los hubiera tragado, el río, de alguna manera, otro ritual, más, se tuvo que hacer, similar, al que se hizo, en el caso, de Nora Quarren, que revisamos, hace poco, en el canal, pocos días, después, de que un chamán, efectuara, un ritual, de negociación, en este río, en Zimbabue, los tres cuerpos, de los desaparecidos, aparecieron, en el río, sin vida, obviamente, donde habían estado, y como habían, desaparecido, durante tanto tiempo, en una zona del río, que no tenía, ni un metro, de profundidad, eso siempre, será un misterio, lo que queda, claro, es que, las sirenas, en Zimbabue, no se andan, con juegos, y si alguien, no les agrada, se lo harán saber, ¿tú qué piensas? ¿crees, en la existencia, de las sirenas? comenta, tu opinión, abajo, en los comentarios, no olvides, dejar tu like, en el video, y compartirlo, con todos tus amigos, y conocidos, amantes del terror, y del misterio, si aún, no lo has hecho, suscríbete, a mi canal, y activa, la campana, de notificaciones, para que YouTube, te avise cada vez, que subo un nuevo video, sígueme, en mis redes sociales, las cuales son, TikTok, Instagram, Facebook, y Spotify, y suscríbete, a mi canal secundario, aquí en YouTube, Rix y los amos del multiverso, si deseas, un ejemplar, de mi libro de terror, la orden de camasots, disponible en Amazon, con entregas a todo el mundo, solamente, haz clic, en el enlace, que está, en la descripción, de este video, y si tienes, una experiencia paranormal, que quieres, que escuchemos, en el podcast, envíame, la por nota de voz, o por video, a mi correo electrónico, necronomiconrelatos, arroba gmail, punto com, o a mi número de whatsapp, que es el 563800, 0345, esto fue, el grimorio de Rix, y las sirenas, en Zimbabue, nos vemos, en, la oscuridad, la oscuridad, y las sirenas, en,